... ...sólo debe elegir el lugar donde quiere ir. ReservaHoteles.com, la forma más fácil de garantizar sus vacaciones. Sube el Euribor. Aquellas personas que estén pagando una casa o tengan pensado adquirir una... ...se verán obligados a pagar un incremento de 88 euros. Así lo comunica la Asociación Hipotecaria Española... ...quien ha señalado que el tipo que se concede en la mayoría de las hipotecas... ...ha aumentado en julio hasta el 4,5%, el nivel más alto desde febrero. El Euribor vuelve a subir. El tipo al que se concede en la mayoría de las hipotecas ha aumentado en julio hasta el 4,5%. Tan solo seis centésimas más que en el mes anterior... ...pero un punto por encima del alcanzado en el mismo periodo de 2006... ...según los datos facilitados por la Asociación Hipotecaria Española. Este incremento le sitúa en el nivel más alto desde febrero... ...y trae consigo la subida de los créditos hipotecarios. Aunque las cifras deben ser confirmadas por el Banco de España a mediados de agosto... ...parece seguro que aquellos que estén pagando su piso o que tengan pensado adquirir uno... ...se verán obligados a pagar más, ya que la cuota mensual será incrementada en 88 euros. De esta manera queda claro que las familias están más endeudadas... ...lo que confirma los resultados de la encuesta realizada por la Fundación de Cajas de Ahorro... ...que señalaba que solo el 33% de los españoles pudo ahorrar durante el pasado año. El menor aumento del Euribor respecto a meses anteriores... ...contaba dentro de las previsiones de los expertos... ...que también vaticinan una subida de un cuarto de punto de los tipos de interés... ...por parte del Banco Central Europeo antes de finalizar el año. Nuestras mascotas también necesitan vacaciones. Es la filosofía de muchos centros para animales... ...donde por el módico precio de 14 euros al día... ...nuestros perros, gatos o tortugas podrán liberarse del estrés... ...a través de paseos, baños en piscinas... ...o simplemente relajarse en una habitación con aire acondicionado. Ahora solo queda ver cómo les afecta el síndrome postvacacional. En el mundo animal también existen las clases... ...y no nos referimos a especies, sino a niveles y estratos sociales. Las mascotas con alto poder adquisitivo van a veranear a este resort... ...donde rodeados de vegetación se les mantiene apartados del estrés. El centro también tiene Spy Wellness. Como ven, los animales disponen de fuentes y piscinas... ...para que jueguen, disfruten y se refresquen. Aunque claro, el aire acondicionado en cada una de las habitaciones... ...es un servicio añadido en este paraíso de las mascotas. Y entonces, pues, acto seguido, los sacamos a los patios de recreo... ...donde, como veréis, ellos juegan, se bañan, se relacionan... ...y a la hora de la siesta, lo que es a partir de las 12, la 1 de la tarde... ...con el calor, los guardamos en las habitaciones... ...vuelven a dormir la siesta con el aire acondicionado... ...y por la tarde, otra vez la misma operación, los volvemos a sacar... ...y a la noche los guardamos y ya los ponemos individualmente para que coman. El alojamiento en una de sus 130 habitaciones en temporada alta... ...supone unos 14 euros diarios, eso sí, todo incluido. En estas fechas, la Residencia de Animales Oasis... ...cuelga el cartel de no hay habitaciones... ...ya que los dueños de perros, gatos o tortugas... ...quieren que también tengan unas vacaciones más que dignas. Y de la mano del verano vienen los incendios forestales. Ante los últimos episodios vividos en Canarias y Tenerife... ...el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero... ...ha anunciado la aprobación con carácter urgente de un decreto ley... ...que contempla ayudas, así como la reconstrucción de infraestructuras. Por lo pronto, 40 bomberos de la Comunidad de Madrid... ...se han sumado a las labores de extinción en Tenerife. La lucha contra el fuego ha permitido dar por controlado... ...el incendio en Gran Canaria tras seis días de intenso trabajo... ...mientras que avanza todavía en Tenerife. El presidente del gobierno, de visita en el archipiélago... ...ha anunciado que se aprobará con carácter urgente... ...un decreto ley que contempla ayudas fiscales... ...así como la reconstrucción de infraestructuras. Aparte de dinero, desde la península exactamente de Madrid... ...han salido 40 bomberos que de manera voluntaria... ...trabajarán en las labores de extinción del incendio de Tenerife. Hasta el Parque de Bomberos de La Roza se ha trasladado a Alberto Granados... ...para apoyar y felicitar por la rapidez con la que se ha montado este dispositivo. Esta mañana les tengo que decir que hay el doble de peticiones... ...para acudir a Canarias que las plazas que tenemos disponibles... ...como consecuencia de que hoy es un día complicado... ...desde el punto de vista del transporte aéreo. En consecuencia yo quería expresar en primer lugar y sobre todo... ...nuestro agradecimiento, el orgullo con el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid... ...y también mi agradecimiento a las centrales sindicales... ...que han entendido perfectamente la necesidad de enviar allí estos efectivos. Por su parte un suboficial avanzó que es lo que se encontrarían a su llegada a la isla. Creo que allí actualmente hay viento de 60 kilómetros por hora... ...y sobre todo por la información que hemos recibido sobre el terreno que es muy abrupto... ...o sea allí se trabaja muchísimo con medios aéreos y los medios terrestres... ...vamos a tener la cosa muy dura para poder llegar a los incendios. Se espera que en las próximas horas se pueda declarar controlado el incendio de Tenerife... ...ya que han descendido las temperaturas y soplan los alisios... ...lo que significa que las condiciones ya no son tan adversas como la de los días pasados. ¡Gracias!